Pregunta de la diputada doña Merche Aizpuru Arzallus, del Grupo Parlamentario Euskal Herria-Bildo. Oscar Casco, presidenta. Señor Sánchez, ¿quiere proteger a los trabajadores y sus derechos? Espero que sí. ¿Quiere ampliar los derechos sociales, crear empleo de calidad, apostar por la transición ecológica, asegurar vivienda digna, avanzar en la justicia social, impulsar la industria o apuntalar medidas de igualdad? Espero que también. En definitiva, ¿quiere defender y ampliar los derechos de la mayoría social trabajadora? Si la respuesta es sí, necesitará aplicar nuevas políticas valientes, decididas, que devuelvan a la gente parte de los derechos y la dignidad que durante tantos años la derecha les ha arrebatado. Y sabe que para ello serán necesarios unos presupuestos progresistas que marquen un nuevo rumbo para este Estado, para los pueblos que en él convivimos y, sobre todo, para los trabajadores y las trabajadoras, tanto vascas como del Estado. Y, como nos gusta ser claros, le diré que estamos seguros de que, si esa es su apuesta, podrá contar con una mayoría de izquierdas y progresista en esta Cámara. Por eso, le pido la misma claridad. Y le pregunto, ¿se compromete con unos presupuestos progresistas apoyados por la mayoría de la investidura? Gracias. Señor presidente del Gobierno. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora Pudula, por su pregunta. Yo creo que el Gobierno de España ha sido bastante claro en cuanto a los presupuestos que necesita España y que va a plantear el Gobierno. Unos presupuestos que tienen que ser progresistas, porque esta es una coalición progresista. Algunas veces llevamos el debate al absurdo. Entiendo que serán más progresistas los presupuestos que plantea una coalición progresista que los presupuestos sobre los que estamos trabajando, que son unos presupuestos aprobados en el año 2018 por una antigua mayoría, afortunadamente no presente en este Parlamento, que es precisamente la mayoría que tenía el señor Rajoy y el señor Montoro como ministro de Hacienda hace ya alguna otra legislatura. Con lo cual, yo creo que desde el punto de vista de lo que son los contenidos de lo que es la propuesta, es evidente, señoría, que vamos a contar, al menos en la propuesta, con los presupuestos progresistas. Ya lo estamos haciendo. Fíjese, con estos presupuestos del antiguo Gobierno del señor Montoro, pues lo que hemos hecho ha sido vehicular un ingreso mínimo vital, que hemos presupuestado en 3.000 millones de euros. Hemos vehiculado, en fin, unas ayudas, yo creo que extraordinariamente importantes para la supervivencia no solamente de empresas, sino también de trabajadores, las líneas ICO, casi 140.000 millones de euros. Vamos a estar invirtiendo aproximadamente 1.000 millones de euros al mes para extender los expedientes de regulación temporal de empleo a los trabajadores y trabajadoras hasta el 31 de enero. También las prestaciones por cese de actividad a los trabajadores autónomos. También, señoría, todo lo que tiene que ver con la igualdad, todo lo que tiene que ver con la transición ecológica. Hace muy pocos días, en el Consejo de Ministros aprobamos el plan de adaptación al cambio climático de nuestro país. En definitiva, el Gobierno gobierna, no solamente está dando respuesta efectiva a la pandemia, sino que también está poniendo en marcha su hoja de ruta. Vivimos unas circunstancias extraordinarias, señoría. Yo creo que todas sus señorías podemos estar de acuerdo en que vivimos unas circunstancias extraordinarias, que exigen de acuerdos extraordinarios. Por eso el Gobierno de España lo que está haciendo es apelar y convocar al conjunto de la Cámara. Hay grupos parlamentarios que, evidentemente, se autoexcluyen. La ultraderecha, clarísimamente, se ha autoexcluido. El Partido Popular también se ha autoexcluido de cualquier forma de ayudar a la gobernación de nuestro país. Pero yo espero que haya una mayoría parlamentaria en este Congreso que, evidentemente, conecte con el sentir y la emoción de la ciudadanía que quiere, con independencia de lo que vote, que haya unos nuevos presupuestos para dar una respuesta efectiva y eficaz a la realidad que estamos viviendo. Gracias. Señora Izcuru Arzallos. Señor Sánchez, unos presupuestos sociales y progresistas no son posibles con la derecha. No son posibles con quienes segregan barrios por clase social, con quienes defienden a los ricos mientras recortan y precarizan a la ciudadanía. No son posibles con aquellos que, sea con las siglas de PP, Vox o Ciudadanos, pactan y llevan a la práctica las mismas políticas. Lo ha podido ver en muchas votaciones durante esta semana. No es cuestión de vetos cruzados, sino de políticas cruzadas. Porque los privilegios que la derecha quiere para unos pocos son incompatibles con los derechos que la izquierda queremos para los muchos. Usted lo sabe y por eso debe elegir. Sabe que tenemos palabra. Hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos. Por eso hoy le quiero mostrar nuestra voluntad de dialogar y, en su caso, acordar unos presupuestos que sean buenos para la mayoría social y que nos hagan avanzar. Viene una crisis tremenda y hay que proteger a la gente. No se le puede dejar a la derecha ni un resquicio para que vuelvan a precarizar la vida. Estamos aquí para mejorar la vida de los ciudadanos, de las ciudadanas vascas y también para intentar dignificar la vida. Muchas gracias, señora Izcurúa. Preguntas dirigidas al señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030.